Como ya lo viene haciendo el Banco Central, porque no es la primera vez que interviene en este sentido, tiene que ver con estimular el ahorro en moneda doméstica de los argentinos, en este sentido es una medida muy auspiciosa y la verdad es que desde que el Banco Central ha comenzado con esta política, ha sido muy pero muy exitosa, han crecido exponencialmente los plazos en los bancos, en la plaza local, de manera tal que ha sido bien recibida por los ahorristas y me parece que es algo que estaba en la expectativa de todos aquellos que tenemos un excedente de ingresos en pesos, que es obviamente la forma en que la gran mayoría de los argentinos percibimos nuestros ingresos mensualmente y la verdad es que los argentinos están esperando o estaban esperando desde hace un tiempo diferentes mecanismos, instrumentos a partir de los cuales poder valorizar, poder atesorar esos ahorros de la mejor manera y me parece que este es un instrumento muy valioso que ha encontrado el Banco Central de la República Argentina, entre otras cosas porque los argentinos tenemos una cultura de utilización del plazo fijo, es un instrumento clásico al que cualquier argentino sin necesidad de tener un alto grado de sofisticación en materia de comprender sobre cuestiones financieras acude y tal vez es el primer instrumento en el que cualquier argentino piensa a la hora de cómo administrar sus ahorros. Lo que hay que atender es que el Banco Central ha tenido una doble intervención en el mercado financiero en este sentido. Por un lado exigirles a los bancos que eleven las tasas que le deben pagar a los ahorristas para estimular justamente el ahorro doméstico en pesos y de esta manera también limitar la especulación que existe en torno del dólar cuando no aparecen instrumentos que pueden resultarle valiosos a la ahorrista en pesos sumado al run run y al conjunto de operaciones que se tejen en torno del dólar esa especie de zozobra que se busca instalar hace que una porción de la población se vuelque a la divisa extranjera y esto es una manera también de limitar ese tipo de maniobras. ¡Gracias!